Ok, este capítulo estuvo de fábula, pasaron muchas cosas que en verdad me encantaron, así que vamos a desglosarlas, ¿les parece? Primero que nada la parte de Majin Buu durmiendo, pues sigue siendo igual de decepcionante que la primera vez para mi. Majin Buu es mi villano favorito de Dragon Ball Z, y verlo ahorita usado como un solo chiste, no es precisamente una de las cosas que más me guste. Pero bueno, tendré que lidiar con esta decisión de momento, y ver a futuro que es lo que viene para este personaje. De lo mejor de este episodio sin duda alguna ha sido Caulifa, y su transformación de Super Saiyajin. Al parecer esta mujer es una genio y puede dominar nuevas técnicas en cuestión de un santiamén. Si lo notan hay un paralelismo increíble con Broly, ya que la idea básica de Broly está aplicada a Caulifa, ya que se les refiere a ambos como seres con poderes natos y brillantes desde nacimiento. Solo que con esta nueva Saiyajin, la genialidad también lo viene en lo mental, y pinta a ser un personaje sumamente interesante. Me emocionó muchísimo ver su transformación, e incluso el detalle de hacer su poder básicamente de la manera idéntica a como lo hace Broly. La verdad siempre quise ver una mujer Super Saiyajin en esta serie, y me encanta como se está fabricando la idea de parte de Toriyama. Ya que el universo de estos Saiyajin se ve sumamente interesante. Es como si fuera una especie de Dragon Ball, pero más ligero, sin enfocarse tanto en los poderes, justo en la forma que le gusta escribir a Toriyama. Llámenme loco, pero siento que a Toriyama le encantaría platicar las aventuras que pasan en este universo. Y sabiendo los gustos del autor, tal vez más de lo que les gusta escribir Dragon Ball. Vegeta me sigue encantando. La manera en la que sale de la habitación del tiempo es genial, y la verdad ya no sé si lo dejen usarla, o si la vuelvan a construir, ya que este personaje no parece tener respeto alguno por la divinidad de dicho lugar. Y ver su preparación pese a lo corta que ha estado, me ha encantado. Tengo que decir que me gustó mucho el universo de las máquinas, y me encanta ver a un robot como dios destructor. Algo que me ha gustado mucho en general, es ver la creatividad de inventar tanto personaje nuevo. La verdad es que se está retando a sí mismo Toriyama. Pareciera que obras de tal calibre como Naruto o One Piece, han hecho apurar al viejo Akira para que no se quede tan atrás en la carrera. Aparte, lo tengo que decir, porque en serio me estresa que a veces nadie le ponga atención a estos detalles. Pero, ¿se dieron cuenta de la increíble calidad y dirección de este episodio? No, no solo son dibujos bien hechos. Eso ya se había presentado antes, pero la dirección como tal de las tomas y escenas de este episodio estuvieron súper dinámicas. Con ángulos que solo son un goce para los ojos. Y es que una cosa es dibujar bien, pero la otra es presentar la información de manera interesante. Y a veces Dragon Ball Super peca de presentar la información en la misma manera aburrida. Con solamente tomas cercanas a las caras de los personajes. Cosa que Dragon Ball Z lo supera por mucho. Ya que los varios directores de animación que estaban envueltos en Dragon Ball Z, sí que se encargaban de hacer tomas entretenidas. Y bueno, como punto de defensa Dragon Ball Super, al menos en Dragon Ball Z tenía el manga para tomar algo como base. Y las tomas en las viñetas de un manga suelen ser mucho más creativas que las tomas de un anime semanal. Dado las restricciones del tiempo. Pero en este episodio se lucieron. En realidad quiero echarle un ojo muy de cerca al director de animación de este episodio. Ya que se ve que tiene una visión muy interesante de qué hacer con esta serie. Hay algunos videos en YouTube que explican sobre los diferentes directores que ha tenido esta serie. Les recomiendo que investiguen algo del tema. Y para finalizar, ya se acerca la llegada de Freezer. De la cual estoy sumamente emocionado y pese a que odié a quitar a Namajin Buu, la idea de meter a Freezer en el torneo me encanta. Ya que es un personaje que tiene un peso en historia muy fuerte con todos los demás personajes de la serie. Solamente piensen en la historia personal que tiene con cada uno de los participantes. Y wow, me encanta qué puede pasar en este evento. El adelanto se ve súper emocionante y no puedo esperar a ver esta discusión entre Freezer y Goku en el más allá. Además de eso, al parecer podemos ver la otra Super Saiyajin por fin transformarse en esta especie de Broly fuerte y musculoso. Todo pinta que el siguiente episodio va a ser maravilloso. Crucemos los dedos porque así sea. No se olviden suscribir, dar like a este video y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!